Esta es la visión religiosa. Nunca se puede invocar la religión para hablar mal de Dios. Todo lo que ha creado Dios, lo ha creado por amor. Y si morimos, es un acto de amor de Dios. Uno piensa, fue valiente. No, no hagamos. Es un acto de amor de Dios. Si no fuéramos pecadores, dejemos el pecado original ahora, moriríamos igual. Todo lo que existe se muta y cambia. Todo. Moriríamos igual. La muerte está prevista. Lo que pasa es que está prevista, en este caso, como un acto de amor supremo de Dios. Dios que me quiere, hace que mi padre, de una patada, me mande a estudiar a Alemania. Y sabe que me voy a morir de pena, pero me manda. Y es un acto de amor de mi padre, mandarme a Alemania. Y me de llorar. Y si él se ve, dirá, venga, pues vuelve para acá. Me habrá fastidado una carrera. Si el padre es fuerte y me ama de verdad, dirá, se me rompe el alma, dirá mi padre. Es más alemán. Bueno, y Dios está pensando igual. Dios no prepara la muerte. Ya existo en que, si fuera mala, habría que explicar un poco la teología del mal. Que no hace caso, no hace al caso. Pero es que la teología está pensada con todo el cariño, no como el viaje de Alemania, sino como el retorno de Alemania. No es que Dios dice, ya sé que te duele, pero te mando a la muerte. No, no. Es que Dios dice, no, es que no tiene que no verte. Es que no, es que no hay, es el retorno a la muerte. Es el retorno, no es la ida, no es una despedida, bueno, es una despedida de aquí. Pero es el retorno, la llegada al punto de partida, a aquello que más deseamos. Es decir, el hombre que no muriera nunca, nunca lograría ser sí mismo lo que más desea. El hombre que muere es porque ha realizado lo que más desea, que es ser sí mismo, ser el mundo. Cuando uno se entrapa de estas realidades, no son difíciles de asimilar. Cuando uno asimila estas verdades, tiene una actitud ante la muerte absolutamente diferente. Es lo que dirán que no hago propaganda de la muerte. ¿Para qué? Lo que sí me da pena de que tantos mortales, ahora mismo desde que hablo, unos miles de mortales, han muerto sin saber lo que les pasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Han muerto a unos miles de hermanos nuestros que han muerto sin saber lo que les pasa. ¿O esto sí que es decir? Sin saber lo que está muerto, ¿cómo no pertenece a un hombre? ¿O no pertenece a un hombre? ¿O porque es una desgracia y un pecado? Fíjense. Y en la otra parte, pero se asomen, habrán de corregir. Tendrán seis o siete meses de corrección de cuadernos, todo equivocado. El cuaderno que lleva es que no es así. Si luego tenemos un curso de cristianismo, veríamos exactamente como Cristo insiste siempre en esta idea. Cristo es Dios que está aquí como hombre y como hombre sabe lo que padecemos y habla siempre de cara a la muerte. De cara a la muerte. Recuerden la de Lázaro, por ejemplo. En Lázaro sucede un poco como los cristianos débiles, mal informados de hoy. Muere Lázaro y Cristo lo deja morir, currado. La muerte empieza siempre con un desconexión. Esto es verdad. Porque no es de esta dimensión. Es como E igual a MC al cuadrado de Einstein. Y cuando salió, todo lo que el Dios protesta. Esto no es. Y al final tuvo razón. La fórmula de la materia y la energía. Cristo lo sabe. Le gusta llamar la atención para despertarte. Caminar con la vida es despertar. Bueno, muere Lázaro, su amigo. Recibe él el mensaje de que está enfermo y lo deja morir tres días. Al final llega Betania, cuando ya Lázaro estaba enviado. Y cuando llega Marta. Marta es judía. No es cristiano. Los judíos ya tenían idea de la resurrección desde los Maccaberes. Hacia siglo y medio. No mucho más, ¿eh? 150 años. Los judíos ya tenían idea de la resurrección. La revelación de la resurrección es muy lenta en la historia humana. Los egipcios intuyeron algo con los faraones, no con todos. Los griegos con Platón en el siglo IV a.C. intuyeron. Quizá, quién sabe si, dice Platón, cuando vivimos morimos y cuando morimos Dios. Es que era más bonita y tan socrática. ¿Quién sabe si? Es hoy de aquí. ¿Quién sabe si cuando vivimos morimos y cuando morimos vivimos? Hay intuiciones, relámpagas. Tiene el 150 las guerras macabeas contra los profesores de Alejandro. Empieza. Y justamente, recuerdo en el texto de la primera carta de los macabeos, que habla de unos muertos a los cuales se encontraron unos talismanes de dioses falsos y Macabeo Judas hizo decir una misa, diríamos hoy, un sufragio por aquellos difuntos que habían muerto, porque aprovecha a los difuntos que oremos por ellos. Aquí saben ya que los difuntos viven. Estos son 150 años antes. Qué lento fue Dios el revelar. Claro, porque el hombre necesita madurar para aprender ciertas cosas. Como hoy, estamos madurando en el mundo del siglo XX para aprender una dimensión nueva del hombre que coincide con la de la muerte. Viene Jesús, que sabe todo esto, que aparece en Betania ya enterrado. Marta. Marta era judía, que sabía lo de la inmortalidad. Dice primero, como son amigos, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una buena presentación, lo creo. Se le podría reñir a Marta, como diré, pero Marta había oído aquí en el aire. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabe que donde está Jesús no se mueve. Pero a Jesús no le basta que más. Y para probarla y vivir como es Él, suelta enseguida. Marta, tu hermano resucitará para que no la resucite. Ya hablamos descaradamente ahora. Marta, como diciendo, que más te da que lo resucite con lo resucite. Ya resucitará. Marta, tu hermano resucitará. Y Marta contesta, es judía, como los cristianos de hoy. Ya lo sé, Señor, que resucitará en la resurrección del último día. Qué largo, me lo fiaré, que todo me consula. En el fallo de Marta, que es lo que pensaba. Se te muere tu marido, ¿verdad? Y te dice el cura, ¿tu marido resucitará? Sí, en la resurrección de los muertos, dentro de cuatro mil millones de años. Ya no le conoceré yo. Si encima me habré casado vosotros en el desmayo. Vamos, hombre. Esa es Marta. Ya lo sé, Señor, que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús aquí se pone, y eso me dice, Marta, yo soy la resurrección. Toma, la resurrección es aquí. Yo soy, y fue un hombre, Dios, claro, pero hombre, con voz de honor que lo dijo. No por mí resucita, no por... No, no. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, por mucho que muera, vive. La resurrección es espantosa. Es para poder ser él. Y Jesús, por la muerte. Así que Marta había oído algo, pero tú no se compongas. Y cuando le dices, ya sé que resucitará, quién sabe cuándo, la gente hoy te dice, oye, ¿usted cree que lo veremos a ver al mundo? Yo le pregunto a todos. ¿Qué sabe esta gente de la muerte? ¿Cómo que sí creo que lo volveremos a ver? Se ha vuelto su marido. Usted no lo conocía. No me dijo, digo que no lo conocía. Usted sabe que ver su marido. Es decir, que cuando usted le vea en la eternidad, lo verá por primera vez. Usted lo ha visto sin acabar toda la vida. Lo verá acabado, fíjese. Usted lo ha visto y ha podido gozar de él cuatro tetas de la vida. Cuando le vea en la resurrección, gozará usted la totalidad de su vida, el marido, pero la totalidad de usted en cada momento, es la totalidad. Pues, los cristianos digo que son como margen. ¿Usted cree que lo volveremos a ver? No. En la eternidad nos veremos por primera vez tal como somos. Aquí es donde no nos vemos. Donde estamos a un metro y no nos conocemos. En la eternidad nos gozaremos, nosotros no nos conoceremos. Nos gozaremos en totalidad. Y en la fritud, acabados y terminados, ¿cómo está bien? Bien, digo que es un aperitivo para el cristianismo de la muerte. No invoquemos nunca la muerte como castigo de Dios. Ya habéis visto cómo se la comen rápidamente. Quítate el tronar y lloraba a Cristo. Amaba tanto a la flor que lloró a la fe un día. Lloró. Se estremeció y se sanguaba. Pero así todo él sabía la muerte. Se despedía, pero aceptaba el dolor de la despedida, porque sabía lo que significa. Marta, no es que, es que yo soy la resurrección. Es decir, ¿dónde está Cristo? Al morir uno, resucita. Digo que estamos diciendo. Morir de resucitar en el mismo instante. Te mueres y resucitas. Acabas de construirte y te gozas construido para siempre. Te acabas de terminar y estás terminado para siempre, en tu totalidad. Cosa que ni tú ni yo sabemos lo que es. Yo no sé quién soy yo. Si no me soy, ¿cómo me voy a saber? Y entonces, ¿qué remedio? Morirse. El único remedio para que yo sepa quién soy es morirme. Antes de morirme nunca sabré quién soy. ¿Por qué? Primero, porque no lo puedo saber, porque no me puedo abarcar. Y segundo, porque cuando yo me abarcará todo, viviendo, no me abarcaría todo, porque no estoy hecho todo. No estoy haciendo. Y por tanto, no queda más remedio que tirarme de la parte del ser y serme y entonces si me sabré, ¿quién me va a saber? Para eso hay que morir. ¿Tú quieres ser feliz para siempre? Muérete. ¿Tú quieres que no te falte nunca el marido? Muérete. Y esta cosa más profunda es lo que parece. Tú crees, tienes que la fiesta que estás gozando, ¿cuánto duele una fiesta cuando termina, verdad? La fiesta que estás gozando no termina nunca. Muérete. Todo tiene solución. La muerte. Pero en sentido positivo, todo tiene solución. La muerte. Aquello que de verdad eres y deseas, lo lograrás para siempre y en plenitud cuando quede. Y para terminar, hay que decir que la muerte es justamente lo contrario de lo que decimos que dice la religión y de lo que no decían los manuales anteriores. La antropología. La muerte es por tanto aquello que estamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Pero visto desde la parte de acá. Esta es la muerte y yo estoy aquí ahora que en la vida el año no te da falta y está acá en la actividad. Es la que estoy construyendo. Yo voy caminando de aquí para acá cada vez más de forma que yo me voy acercando cuanto más camino más me acerco a la muerte. Por tanto, cuanto más me construyo más me acerco a la muerte. ¿Qué es la muerte? Aquello que yo construyo a lo largo de la vida. Pues mira que de gracia. No, no es la de gracia. La gracia es lo que tú no sabes. Si tú pudieras ver claro quedarías prisa y construiste porque la muerte es aquello que construimos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que la muerte es aquello que construimos a lo largo de la vida es decir la eternidad o la vida eterna. La misma muerte desde la parte de allá es la construcción de toda nuestra vida. Desde la parte de aquí como ves solamente es la parte negativa de la muerte y esta vida termina no te das cuenta de que dónde termina esta vida que termina que empieza la vida que no termina. Por eso la muerte es lo que estamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Por eso si se nos quitara la muerte se nos quitaría la construcción de nuestra vida. Luego la peor desgracia que le puede pasar a un hombre es un obo porque se la escatima y se le quita todo aquello que con infinita ilusión ha construido sin saber que era la muerte mejor dicho quizás sabiendo que era la muerte pero sin saber lo que de positivo contiene la muerte que es justamente la eternidad. La eternidad significa el serse uno en totalidad y en plenitud y decía que estas cosas si uno les da vueltas y las asimila serenamente no se hace en una tarde esto las asimila serenamente dan un estilo de vida ante la muerte dan un gesto ante la muerte esto habla Bill de Ross siempre la gente que no ha meditado sobre la muerte los que no se han despedido nunca los agarrados a la vida tienen ante la muerte un gesto encogido y triste estos no pueden acompañar ningún moribundo porque le hago en la fiesta como además diremos que los moribundos todos saben que se mueren lo que pasa es que esperamos que alguien le dé importancia a la muerte como los enfermos estás en la cama y te han abierto de arriba abajo en un canal y viene tu hijo y dice no es nada mamá no es nada mamá no es nada mamá y lo que quiere es que estemos con él y le demos importancia y le acompaña mira el ridículo que estás haciendo lo que pasa es que los que no se han despedido o que lo han sufrido no saben que la vida es un camino y la muerte es una construcción positiva tienen el gesto encogido y triste y estos no pueden acompañar por si te van a dejar en cambio aquel que ha visto el sentido de la vida y ha descubierto que bendito sea Dios que nos morimos porque entramos en la totalidad y en el disfrute total en la muerte no se pierde nada y se gana todo si esto se asimila a puerta de pensarlo y de saberse despedir y de un dolor que te viene y aceptarlo y madurarlo entonces el cuerpo se afloja y se adopta ante la muerte una actitud relajada y alegre y éste puede acompañar aunque no lo sabe el gesto preciso o la mano puesta sencillamente estar el misterio de la muerte es el misterio del hombre por eso digo que termino y los que se dedican a acompañar muertos están preparando lo mejor que pueden su propia muerte porque las cosas se acumulan los poetas cuantos más versos hacen mejores poetas son porque los versos les quedan dentro los arquitectos cuanto más construyen mejor aprender a construir porque lo que construyen les queda dentro y un asistente a los desahuciados cuanto más asiste más práctica tiene mejor endulza el gesto todavía y con una mirada o con una palabra o con un apretón de manos estás diciendo cuatro millones de cosas que otro no lograría decir en dos semanas así que lo que hay que hacer es convencerse que la muerte es la grande aventura uno tiene curiosidad para ver lo que pasará lo curioso es que esta curiosidad durará exactamente pasará una cosa de tal categoría que te tendrá curioso por los siglos de los siglos y este es nuestro destino uno quisiera pero el señor Dios no lo quiere uno quisiera que algún muerto viviera y nos lo dijera pero usted pensaba que no conviene que venga porque nos fundiría los plomos ¿qué nos podría decir el muerto? no podíamos entender nada entre existir y ser no hay camino si Dios aparece se funde porque los muertos están en la divinidad tienen la totalidad dentro de sí si un muerto apareciera para decirnos que pues o no diría nada o si dijera algo nos dejaría aportar menos mal que no aparece pues el hombre es un futurizo que futuriza las cosas y este futuro al final es la muerte lo más futuro que tenemos pero agradablemente futuro es que nos hemos de morir porque morir significa pasar de la construcción a lo construido de existir a ser o de lo parcial a lo total y digo que si esto se asimila se adquiere lo que queremos lograr en estas reuniones un gesto de tranquilidad de paz de alegría y de esperanza que solo sabe y puede que es el que lo posee el padre Antonio Oliver es un hombre absolutamente absorbido por su actividad y siempre sale corriendo lo que pasa es que a vosotros nos deja con la miel con el regusto sin satisfacer pero también tenemos que saber despedirlo pero lo llevamos en el corazón y esto nos ayudará siempre Antonio si es que quiero darles una vez tú y yo si tienes que esperar a feliz navidad y feliz año igualmente este curso que constaba de siete lecciones termina en esta tercera porque nuestro querido profesor y amigo Antonio Oliver el día 9 de enero de 1994 pasó de vivir humanamente a vivir divinamente gracias Antonio y gracias Gracias.